Buenas, buenas campeones, como siempre, bienvenidos al canal y estos son los avances Empate entre el Medellín y Águilas Doradas Bolillo Gómez habla del resultado y el juego en general Cristian Martínez Borja habla previo a su reencuentro donde se enfrentará a la América de Cali esta vez vestido de tiburón Se calentó el clásico caleño femenino Se aleja German Campuzano de Millonarios Máximo accionista del Cortulua acusa amenazas recibidas Comencemos Pero antes de arrancar chicos con el video te voy a pedir un pequeño favorito es que te suscribas al canal Es totalmente gratis y me apoyas un montón Por aquí en la pantalla te estaré dejando como hacerlo Subo videos sobre fichajes, noticias de la Liga Betplay Subo previas de los partidos de Liga Colombiana, Copa Libertadores y Copa Sudamericana Debajito del video te sale la opción Dale duro a ese botoncito rojo Deja tu like y tu comentario también Ojo es importantísimo para que YouTube recomiende el video a más personas Y podamos seguir creciendo familia Y sin más Dentro video Medellín y Águilas Doradas se repartieron los puntos en el partido que abre nuestra Liga Betplay Con gol de Bulletic para el equipo poderoso de la montaña Y gol de Juan Sebastián Rodríguez para el Águilas A pesar de que Vladimir Hernández fue elegido como el mejor jugador del partido Con una gran asistencia No lograron llevarse los tres puntos Y el bolillo habló En el juego y rendimiento del Medellín Fue una buena versión Generamos, jugamos y buscamos opciones de gol en la zona de Águilas Respetando el trabajo táctico del rival Pero el resultado borra todo Porque estos son los resultados donde luego reclamas esos dos puntos Este resultado me deja mal Mirando lo que hicimos los 70 minutos Todavía no estoy para sacar conclusiones Dice Hay que ganar Si haces un partido para ganar Y no lo logras Ahí no queda nada ¿Qué opinas acerca de esta primera actuación del Medellín? Y de las palabras del bolillo Gómez Previo al partido de América de Cali vs Junior por la Liga Betplay Uno de los jugadores en que más cae el foco Es en Cristian Martínez Borja Y es por su pasado en el América de Cali El jugador fue entrevistado por Wingsports Y dijo lo siguiente Estos partidos son diferentes Son especiales por la rivalidad que se tiene De América de Cali En realidad hace mucho que no sé nada Desde que salí me desligué del club totalmente Pero bueno Aprovechar esta oportunidad de enfrentar a un gran rival Y esperar traer los tres puntos ¿Quién ganará este partidazo? ¿Qué opinas de las palabras de este crack? Déjamelo por los comentarios Jormann Campuzano parecería estar cada vez más lejos De Millonarios Jugó con Boca Juniors en el debut en Liga Logrando una asistencia El equipo se dice Se llevó un punto en su visita frente a Unión En una actuación pálida del equipo en general Sin embargo el colombiano fue uno de los jugadores destacados Jugó los 90 minutos ¿Crees que es definitivo que se quede en Boca Juniors? Se calienta el final del clásico entre Cali y América de Cali Y no pasó desapercibido Ya que la jugadora del Cali Linda Caicedo Que también supo vestir los colores escarlatas En un encontrón con Gabriela Rodríguez Que llamó la atención Calentaron el final del partido Ya que la jugadora escarlata interpretó que Linda quería hacer tiempo Y eso la molestó en lo que parecía se armaría una trifulca El Cali se llevó un triunfo con gol de María Reyes al minuto 40 ¿Qué opinas? Máximo accionista de Cortuloa Oscar Ignacio Martán Posterior a sus declaraciones de últimas Reveló que le han llegado mensajes amenazadores diciendo Ante la larga y caracol radio Nos amenazaron que iban a venir a afectarme Que me van a hacer algo Yo de manera urgente le escribo al presidente nacional Ese mismo día le escribí y le dije que lo hacía responsable Porque uno tiene temor Hoy puse la denuncia ante la fiscalía Me fui al comando de la policía para medidas de protección ¿En qué terminará este chicharrón? Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy No olvides suscribirte para apoyarme Muchas gracias Déjame tu like, tu comentario con tu opinión del video Y sin más chicos Nos vemos